Porque a estas horas Tú ya estarás Como otro amor Y si con otra Yo estoy recordando Tu calor Te fuiste tú de mí Y yo de ti No habrá una segunda vez Este adiós fue para siempre Ya te fuiste y yo me iré Recordándote por siempre Y no vamos a negarlo Que en un tiempo nos amamos Muy tiernamente Si al terminar Me maldecí Tú te expresaste Mal de mí Ya no buscaré jamás Lo que ya no es para mí Ya todo se terminó No me busques No me busques Nunca no No habrá una segunda vez Este adiós fue para siempre Ya te fuiste Ya te fuiste y yo me iré Recordándote por siempre Recordándote por siempre Y no vamos a negarlo Que en un tiempo nos amamos Muy tiernamente Muy tiernamente Gracias por ver el video Gracias.